Música Me gusta en los parís y la desvela más Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto en la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desastre y el ambiente me prende Yo si soy feliz no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Cuando nadie se escapa es nuestro destino Y por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contenta y la verdad Y de vez en cuando le trae la locera Y la vida es prestada, hay que disfrutarla Como más te gusta y te pegue la gana Porque la pescuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar para el culo Y quiero estar contento Mientras se viene el día De vestir de negro a toda mi familia Espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero Y no quiero que llore No muero sus lágrimas Ya ven a mi tierra o música de banda Échenme lo que hay en un bar de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Y seguido cabrón Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado A mi joven aprendió Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos No tengo necesidades De mendigar amistades Va en el corazón No las cantidades Ni arriba ni abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Que bonita se ve Ya miró que la miré Y me sufrió Y me sufrió Y me sufrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quieras Y le traigo todo Yo sabré animarla Mi amor Quererla mi amor Pero a la antigüita bonita A la antigüita Seré la traveso Tú eres hija arquita Tengo mucho amor Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita No es de mi sonido Es un privilegio Y me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡A la antigüita! Como una prueba ante la ley del monte Que ya estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la peca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grababa Tus corazones en una flecha Ahora dices que ya no te encuentras Que nada es cierto que sus palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro oído las vengas a hablar ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!